Ya no llores chiquitita, ya no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Si por hoy se fue el amor y quizá mañana volverá Ya no debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores chiquitita, ya no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Si por hoy se fue el amor y quizá mañana volverá Ya no debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas del amor Son cosas del amor, son cosas de tu edad Que te haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Menú Kent Menúntica Menúntica